Muchos temas no llegaron a ser abordados con los candidatos Cose y Villar porque decidieron dar por terminada las notas pero tampoco dieron los motivos por los cuales no accedieron a entrevistas en vivo en Santo Iseña ¿Por qué no vas a una entrevista en Santo Iseña? Abierta toda la puerta Bueno, veremos, veremos ¿Pero qué hay para no hacerlo? No hay nada para contar ¿Ten ojo con nosotros? No, ninguno, ya ves que estuvimos conversando ¿Por qué no vas a Santo Iseña? Bueno, cada uno puede tener su explicación pero a mí la respuesta es muy obvia porque no le conviene, porque tiene miedo la misma razón por la que no hace un debate y porque ahí uno corre riesgo de perder votos lo vimos en alguna de sus respuestas, algo venenosas cuando por ejemplo te decía no, no, eso es lo que vos entendiste y el diario del país titulaba con la frase de Cose de que dividís Montevideo si haces un tren en América Italia entre el norte y el sur bueno, también quedó claro con el tema de Antel que la respuesta que te dio la no respuesta que te dio también demuestra por qué se quería ir rápido si estás acá en un mano a mano con alguien que te dice, no, perdón, pero los números son estos y usted dijo esto y el tribunal de cuentas dijo esto lo que vas a decir ahora ¿qué responde Carolina? pero además le dice una pregunta ¿cuánto costó? esa es la pregunta mágica que terminó ¿qué nos decimos? ella nos decía que y la pregunta la pregunta